Hola mi nombre es Juan Pablo McLolin y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal de youtube hoy vine hasta Córdoba porque les voy a mostrar los distintos avances que se están llevando a cabo en las fábricas que están emplazadas aquí en la provincia en lo referente a material rodante para luego proyectar servicios tanto de larga distancia regionales y en el amba de pasajeros así que quédense ahí pero antes no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube de darle me gusta este vídeo dejarnos cualquier duda o consulta que tengan aquí mismo acompáñenme en esta recorrida por las fábricas en la provincia de Córdoba nuestra primera parada en la provincia de Córdoba es la fábrica de Materfer donde se llevan a cabo distintos trabajos para mejorar nuestros trenes de pasajeros tanto de larga distancia como en el amba detrás mío hay una bandeja automovilera que próximamente va a estar prestado un servicio en nuestros servicios de larga distancia acompáñenme que les voy a mostrar en qué consiste este trabajo que se hizo y que próximamente van a poder disfrutar todos nuestros pasajeros y pasajeros una vez acá adentro ya ustedes pueden ver el espacio para poder subir y cargar y transportar todos los vehículos que los pasajeros y pasajeras quieran llevar a su destino final tengan en cuenta que va a estar disponible en los servicios de larga distancia próximamente que se pueden subir hasta cinco vehículos y que va a llevar una capacidad total de 8 mil kilos bueno ya aquí dentro del depósito de Materfer además de las cuatro bandejas automovileras que les acabo de mostrar detrás mío podrán ver que hay unas duplas ya que se están realizando la construcción de dos duplas nuevas y el recondicionamiento de una que van a estar prestando servicios en nuestros trenes de lamba y regionales por esta parte además se está realizando el recondicionamiento integral de seis locomotoras cinco coches remolcados y un furgón también vine al taller o la fábrica de benito rojio aquí en la provincia de córdoba aquí se realizan distintos trabajos sobre nuestro material rodante acompáñenme que les voy a mostrar no sólo la fábrica sino estos distintos trabajos que se van haciendo aquí está dentro del depósito tenemos distintas partes de nuestros coches por ejemplo pares montados bovis o distintos ejes detrás mío pueden ver un torno trabajando pero además de eso les quería contar que en esta fábrica se están llevando adelante el recondicionamiento de siete coches para nuestros servicios de pasajeros cinco de la línea de verano sur y dos de la línea de tres no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube y dejarnos cualquier duda o consulta que tengan aquí mismo un saludo